Este, la voy a incluir en el disco y pues quería tocarla ahorita. A ver, ¿cómo se llama? Esta se llama Mi Chica Ideal. Bueno, los dejo con Raymond y Mi Chica Ideal. Solo sé que te amo aún más y no sé que por ti, lo que siento yo aún, solo sé que no te dejo de pensar. Amar, enséñame a amar y a descubrir lo que siento por ti, que no te quiero perder. Sé que como tú no hay nadie igual, no seré un tonto que no supo ver. Sé que te puedo entregar, mi amor, con la esperanza de que me amarás. Amar, enséñame a amar y a descubrir lo que siento por ti, solo sé que no te dejo de pensar. Sé que como tú no hay nadie igual, no seré un tonto que no supo ver. Sé que te puedo entregar, mi amor, con la esperanza de que me amarás. Sé que como tú no hay nadie igual, no seré un tonto que no supo ver. Sé que como tú no hay nadie igual, te amo tanto desde que te vi. No, hermosa canción ¿Este tema de quién es?